La banda más padrota, Atitud Loca, Inseparable Rockers, Toluquita Algari, Hernando El Miguel y toda la banda de alto nivel que nos acompaña aquí en esta noche. Vamos a bailar este tema rico, sabroso, para la banda conocedora de la buena música. Y hoy queremos invitar a la banda, si tú trajiste a tu chica, a tu amor, a tu amante, báila, la gozala, disfrútala. Hay para toda la banda de alto nivel, para las chicas, y esta es parte de mi gran amigo Producciones, la máquina de escritora esta noche. Para toda la banda que se haga hacer una sensación, vayan a esta noche, porque somos de Nesan y de Tepito, somos el orgullo del barrio de San Bartolito. Para toda la banda, unida, pajomita, preciositas, forever, 13, cholas mexicanas, 13, las reinas del imperio, palachola, club, chistermanía, el famoso panqueño, el gonzo, chicas, nin, jesile, mi, lupes, puras hermosuras de alto nivel, chicas, más de los famosos jergas. ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia de alto nivel! Se llama y se titula Los Copitos de alto nivel, para la banda que baile y disfruta. ¡Y las cumbias reveladoras! Sonido Constelación 82 Hálate a tu pareja en la pista, porque recuerden que la mujer que no baila, siempre sale por la sada. Fleximanía, difundida de Movimiento Segundo. Echarle sabor. ¡Den! 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 Echa el sabor. Atención, atención. Te voy a hacer mi presentación. Antes de vermos, la historia, para que nos lleves en tu memoria La nueva cuenta, la organización van a los 82 Reyes del sabor, que motivos en maya La, chi, chi, mai, chi, hoy Tanta la banda de Puebla, la ciudad Niñas que han sentidos, las pequeñas blanquias Tanta la banda del delivio La ciudad, oye que sabor Tanta la banda de Toluca Cinta, 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 Canta Canta Mario del Monte Pequeño, Chulilac, al Pequeño Dandine, Chuchito, el Grupa La pequeña Lulú Y el amor al Pequeño de Jaime Allí siempre los Reyes La música y el sabor, los Reyes Vamos siempre Tanta la banda de San Miguelito Cove De la Cosa Organizaciones Hay bien, y se son malqueridos Santiago, Miltepec Hay saco de los huevos y el Toton El Queen Siempre con las gumbias de otro nivel Alcaguachi Toda la actitud se duela mis lejados Son sonido constelación 82 Échale sabor La música y el sabor de los Reyes Las gumbias de otro nivel Básila Y el sacista abuelo Échale rapita Tanta la banda de Los Ángeles, California ¡Lleven! 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 Los Lafiteros Las cumbias de otro nivel San Mateo Barros Calicer Cachavitos Edigmáticos ¡Una pancaja! Barros SDC Organización el Kate Papas de la Reza Esa noche ¡Lleven! 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 Deja el esa Publicidades Barrios Barroschitos SUDER C president Gepsy 4 Cristalito ¡Lleven! ¡Lleven! Aquí siempre con selenación 82 ¡Lleven! ¡Lleven! ¡Richard! ¡Lleven! ¡Lleven! ¡Sanideros en Movimiento TV! ¡La Ranchería de los Dolores! ¡La Rosella! ¡Totra la banda de la TV! ¡Pequeñas del Callejo! ¡Angelitos de la Profi! ¡Champoncita Gravela Pequena Fantasma! ¡Cati Stacey y la Pequena Mari! ¡Liz y Gassner! ¡Totra la banda de la TV! ¡La Char! ¡Venga toda la organización de Predadores! ¡Entonces Ananita! ¡Liz y la Poca! ¡Mañacos del Sabón! ¡Revolución! ¡Y toda la banda de la TV! ¡Kervas! ¡Totra la banda! ¡Payacitas! ¡Linasi Hernández! ¡Extraños Guerrero de los Contor! ¡Lantateños Languis! ¡Arganización Sky! ¡Santa María del Monte Pequeño! ¡Quichichón! ¡Hay presentes que Níngel Reyes! ¡Los Campitos de la TV! ¡Los Sina! ¡No te la mueves el Miguelito Cober! ¡Los Sina! ¡Los Sina! ¡Los Sina! ¡Los Sina! ¡Los Sina! ¡Los Sina! ¡La música y el sabor de los Reyes! ¡Échales a ver! ¡Los Checos Máser! ¡Chicas Liz! ¡Los Sina! mexicanos, princesitas, złéver, látiz, el marín, ixtagua, káceres, niños ya va, oh, el tráker, internacionales, angelitos del averro, palpa motionboy, ese que enseño en caña, que es el salón, el salón, no, el salón, no, el salón, no, el salón, no, el salón... Daniel Reyes Es la música y el sabor de los reyes, marcaniza sus niños 5-4, chamacos 3-12, actitud señales en las metrugas, Javier Niño 54, para las más envidiosas, que bonitas, de Candil, Jessy, Lili, Lumpis. Échale sabor, leñas consentidas, las de aquellos blanques, de Asilas, Celso Manía, Palpin, Polo Curias, el Canel y el Lucas, el Juanito, Alonso y Kelly, Carla, Mari, Lorena, Sandra, Juanita, El Fuego, El Fulso, Tanques de Guerra, Mr. Choc, Marcanización Hernández, Isos JJ, La música y el sabor de los reyes, canáticos del sabor, la drama de San Mateo Capulón, Esa noche, Pequeño Lili, el Pequeño Day, el Chichito, La Pequeña Lili, suena muy al Pequeño Jake, Echale sabor, independientes de la zona del famoso Boy, La Renacimiento, Dami Locos, La Máquil Hácer, Para el Lux, Peñones de Motos, La Máquil Hácer, Peñones 5, 4, Chicas Mayosas, Y con el Gato de Amélicos del sabor, ¡Haila! 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 Esta noche para la banda de Elton Ivey que baile y disfruta de las cumbias de Elton Ivey.